hola gente bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo episodio de Satisfactory tengo tiempo sin grabar más de muchos meses más de muchas semanas más de muchos días pero he decidido traer un vídeo de este juego que se trata de un cable aquí se trata de organizar una fábrica en un planeta alienígena en el cual tenemos el encargo por decirlo así de organizar toda la parte de de fabricación bueno pues vamos a ver cómo se ve desde lo alto vamos a subirnos allí no es muy alto pero bueno es algo y vamos a ver cómo lo tengo y lo tengo que modificar pero me gustaría que lo vierais como lo voy como ha iniciado a fabricar este este manicomio y tengo que organizarlo mejor pues es el elevador que vale espacio quiero organizar de alguna manera los generadores de electricidad en un solo sitio para que lo podamos ver como dije esto es ahora un manicomio no lo entiendo ni yo pero bueno allí está un taladro que saca de allí cobre vale y desemboca en eso que está generando allí y hace unas bobinas de cobre vale para poder hacer cables eso tengo que mejorarlo todavía no nos genera los cables por otro lado tenemos aquí un solo taladro que saca hierro ese hierro no tengo dos pero un taladro que saca hierro está en los dos o está uno vamos a verlo voy a bajar bueno este es un taladro y está el otro vale un taladro saca hierro allí y termina haciendo vamos a bajar un taladro que termina haciendo vamos a empezar por este pero todo vuelvo a decir que todo esto lo tengo que mejorar esto es un lío este taladro hace el lingotes de hierro son lingotes de hierro vale pasan por aquí este es un un almacenador un almacenamiento ese se divide en dos donde uno hace las bobinas y el otro bobinas esto es un cable no vale esos son cables cierto los cables no pero esos son barras de hierro pero barras de hierro y estos son los tornillos los tornillos y vale pues ambos coinciden aquí en esta máquina asambladora que coge dos dos artículos los convierte en uno y los convierte en un en un rotor vale pues tengo que hacer lo mismo con este otro este otro es una es un taladro que va sacando aquí el hierro un bruto como lo veis lo meto en el horno convierto en lingotes ese de lingotes ese de lingotes pasa por aquí y aquí se divide en dos uno que me sirve para fabricar los tornillos también estoy seguro a no placas sí y el otro placas y este en los en la barra de hierro pues esta barra de hierro yo debería ser capaz aquí se están fabricando ya la barra de hierro y los tornillos pues me falta es guardar estos tornillos en algún sitio entonces vamos a crearnos este para guardar los tornillos y ya paramos este manicomio y empiezo a arreglarlo bien está de verdad pues estos de aquí tienen que generarme al final una placa una placa que necesito para poder enviar al espacio me tiene que generar esta placa reforzada como veis necesito hacer placas de metal y tornillos que ya los estoy haciendo entonces ya digo que es un lío este está apagado porque está apagado porque está apagada porque le falta la barra puede ser porque yo creo que está funcionando la electricidad tiene electricidad tiene a ver si está todo funcionando vale aquí está en la que no tiene electricidad vale pues es un lío todavía porque para generar electricidad necesito aquí estoy generando estos cositos para la electricidad vale necesito salir a podar árboles y todo eso vale pues vamos a ponerle este por eso que necesito tener un poquito de orden un poquito de orden y poner los generadores en algún sitio vale así que he decidido grabar ahora que esto está hecho un lío para que entendáis de donde vengo y a donde voy y a su vez voy a salir veis todo ese terreno está por ahí libre bueno necesito poder generar para montar aquí estos 50 mi charracos que a su vez vendrán de la placa que va a ser estos estos de aquí perdón van a ser una placa y esta placa de aquí se va a unir con el rotor que hace allá y tiene que generarme lo que me pide el objetivo completa fase 1 que lo veis arriba a la derecha que es lo que me pide este para mandar al espacio bastante lioso pero bueno todavía no he caminado mucho por aquí veis esto que para hacer esto necesito un rotor y una placa pues bien en eso estoy entonces necesito salir a buscar y hacer más más combustible y por otro lado tengo aquí la piedra que se está haciendo para generar un simple cemento vale este lo no sé si dejarlo así por ahora pero sí que necesito uy yo no sé si tengo combustible no tengo combustible vale vamos a buscar combustible para la sierra e ir picando madera es un poco lioso ahora o sea allá arriba quiero inspeccionar quiero subir allá arriba y montar algo allá arriba quizás mudar mi fábrica para allá arriba donde está el combustible estaba aquí vale vamos a coger un poquito de esto y con esto vamos a empezar a buscar materiales voy a caminar un poco voy a buscar materiales para crear combustible lo que son plantas y todo eso estas las voy cogiendo a mano como veis y y después lo que queda que son los arbolitos los picos bueno pues el juego va si no lo sabéis el juego va de que estamos en un planeta alienígena y tenemos que llevar a cabo una una fabricación lo bueno de esto es que te vas creando la parte de logística esto que es caterio ah mira todavía no lo tengo desarrollado la parte de logística la vas desarrollando tengo que estar pendiente porque me sale cualquier bicho por ahí una especie de torillo una especie de toro que te que te que te quiera hacer daño con el cuerpo todos los árboles los picos y las hojas las voy cogiendo llegará un momento que tengo mucho para llegar al momento que tengo mucho pero voy a necesitar hacer otra fuente de electricidad que la desconozco estuve jugando antes que quería primero conocer el juego y después ir avanzando un poco y quería con eso que tenía avanzado modificar pero resulta que en vez de guardar se me ocurrió borrar una de las partidas de las partidas automáticas que él crea y al borrar eso sin querer borré todo y bueno ya os podéis imaginar la raga que dio pero a la vez me vino bien para comenzar a desarrollar esto y no quise comenzar desde el inicio porque es un poco tedioso pero sí pero sí avanzar un poco para que vieras cómo está ahora y cómo lo voy a ir modificando entonces ahí por supuesto alienígenas bichos alienígenas que lo que quieren es hacerte daño como todos los alienígenas a este no lo corto porque este genera una fruta que me permite comer y regenerar la salud entonces no no lo corto vale como veis voy quitando las plantas a mano las que puedo los arbustos la maleza y tal que eso me sirve a mí para generar combustible ya tengo mil y pico y los arbolitos los corto necesito mucho 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 combustible por lo que estoy haciendo y voy a empezar a mejorar las cosas que tengo montadas desde aquí podéis ver un poco la locura que tengo montada me gusta como tengo puesto el cobre y el cemento porque es lo que menos me ocupa pero todo lo demás me ocupa mucho y tengo que tratar de hacerlo más lo más eficiente posible a ver este cuanto da en madera este es un arbolito pequeño 15 este medio aquí y el árbol grande pues ya lo corto igual pues nada pues aquí estamos llegando donde tengo el cobre veis de aquí lo bueno es que me gusta la parte logística mucho 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 te ayuda a pensar un poco mejor a desarrollar un poco la organización de las cosas la organización de de materiales y todo eso pero te ayuda un poco a generar eso mira hay bichos allá rozados en aquella parte de aquella no he ido es que luego sé que hay vehículos porque en la partida anterior desarrollé un tractor pero para borrarla pues nada llegué a avanzar un poco este es el este es el taladro que saca el cobre y lo lleva hasta allá como veis tengo las luces verdes quiere decir que están funcionando pero necesito más combustible entonces vamos a ir pillando combustible de aquí con los árboles 15 calizas ¿qué es eso? ¿verdad? 15 calizas ¿qué es eso? me caliza caliza para hacer cementos me caliza madera madera y un pétalo de flores vale pues los pétalos también sirven de combustible pero no para la motosierra motosierra funciona con barras de combustible barras que veis donde dice 17 al lado del motosierra abajo a la izquierda vale pues madera tengo 400 ¿esto qué es? caterio también es que no todavía no no puedo recoger caterio hasta que no me lo diga sé que tengo varios sitios para recogerlo no sé para qué me sirve tampoco por ahí no he llegado entonces ahora que tengo el combustible voy a bajar y me voy a poner a a modificar la fábrica para que vosotros la podáis ver un poco como la lleve avanzada pero cuando lo tenga avanzada mira ese es un bicho inofensivo este de aquí el que vuela creo que también ¿dónde está la fábrica? allá vale vale pues voy a bajar y voy a ponerme a trabajar me gustaría que os suscribiera y si no lo estáis y le diera el like para que siga subiendo contenido vale me gusta jugar me gusta grabar me gusta subir contenido pero bueno si o no os gusta pues paro es normal vamos a cortar este arbolito mira aquí atrás hay un terreno para hacer cosas pues yo creo que por aquí voy a empezar a a crear algo vale vamos a ver cómo me lo organizo lo cierto es que tengo que ordenarlo un poco más pero bueno como dije voy a parar de sacar eso y ahí dije y voy a comenzar a trabajar en mi proyecto de 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 poner todo en orden así que buena gente los dejo ah mira aquí hay otra mina de hierro es que son varias de hierro toda la misma de hierro otra de hierro o sea que habían tres de hierro ah pues lo voy a hacer mejor entonces se me había pasado una bueno gente lo dejo hasta aquí espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo y nos vemos en el próximo vídeo ok así que chau hasta la próxima chau jajaja